Estamos de vuelta aquí en Hachas con Platanito y seguimos con mi amigo Jim Gaffigan y vamos a ver quién tiene más suerte en esta ruleta aviesa. Venga Villalpando. Bueno, usted... ¡No, no, no! Todavía no, 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 no. ¡No! ¡No! Tiene que girar la ruleta aviesa y dependiendo de lo que caiga en su marca, si es comida, ¡wey, wey, wey! ¡No, no, no, no! ¡Se lo va a comer! ¡No, no, no! ¡Tiene chile! Puede que tenga chile o no tenga chile la comida. Dice que está bueno. Bueno, pues ya sabe cómo se juega la ruleta aviesa. Vamos a arrancar. Vamos a darle vuelta. Ya llevas ventaja, Platanito. Ok. ¿Con quién empezamos? Pues vamos a empezar con Jim. Que la gire Jim. Vamos, Jim. Y empieza Jim. Venga. Creo que tiene hambre. Le tiró un poquito y tiene hambre, ¿eh? ¿Tiene chile o no tiene chile? No sé. No sabe. No sabe. Pero creo que no porque todavía está blanco, ¿no? Sí, todavía está blanco. Si se pone aquí. When you're a true Mexican, you don't care about it being hot. ¡Eso! ¡Eso! ¡Es el turno de Platanito! ¡Creo que sí comió chile! ¡Tibia chile! ¡Sí! Es el turno de Platanito de girar. Ahí va la ruleta aviesa, girando, 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 a ver qué le cae. ¡Huevo! Se lo tiene que estrellar. ¡Eso significa egg! ¡Sí! No, no te lo tienes que comer. Te lo tienes que estrellar en la cabezota. ¿Me ayudas? ¿Qué si lo puede ayudar, Jim? No, hold on. You're good. You're good. ¿Qué es en mi cabeza? Duro. Fuerte. Fuerte. No, en la mía. Una. ¿Dos? Venga, Jim. Una, dos, tres. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Era crudo! ¡Estaba crudo! ¡Sí, me impicenlo! ¡Vamos! ¡Uno, uno! Tienes que girar la ruleta aviesa. This is this green and red and white symbolize the Mexican flags. ¡Claro! A ver qué le cae a Jim. ¿Cuál será la suerte que tienes? Jim. ¡Comida otra vez! ¿Tendrá picante o no tendrá picante? ¿I eat the whole row? ¿Or? ¿Se quiere que comer toda la guía? What is that, Tostito? Mastication. Mastication. ¿Pication? Por lo menos las orejas ya están prendiéndose. ¿Sí? ¿No? ¿Tiene chile? When you are real man. ¡Está bien! Está vivo todavía Jim. Y ahí es el turno de Platanito de girar la ruleta aviesa. ¿Ahora va? ¡Que le va a caer huevo! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Una! ¡Va por ti! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Estaba duro! ¡Aaah! ¡Me doyó! ¡Sí, no, Dios! ¡Y sigue la competencia! ¡Estaba duro! No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡It's just one of those chocolate ones! That would be better if there was chocolate. ¡Venga, Jim! ¡Ese turno! ¡Ese turno! ¡Ese turno! ¡Comida! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se va a dar una enchilada! Esto es como un poco, ¿verdad? Sí. Mastícalo. Estoy nervioso ahora. No, no. Con confianza. Masticación. Vamos, vamos. Parece que ya oleó el chile. Parece que sí tienes el... ¿Qué pasa? Entra y sale, pero no se queda. ¿Qué está haciendo? Es una bomba. Pica. Cuando eres un verdadero hombre. Sí, pica. Yeah, that wasn't even hot. That was filled with acid. ¿Cómo acido le cayó? I'm from Honduras. And in Honduras. Ya no es mexicano, ya es Honduras, yo. Venga, platanito. Hasta ahorita va ganando platanito. Vamos a ver qué suerte tiene platanito ahora. Y huevos. Saliste bueno para los huevos. Cuando eres un verdadero hombre. ¿Qué? Y tienes un huevo en la mano. Te lo estrellas en la frente. No eres tan hombre. Ya está chillando, platanito. Venga. Ahí. Oh. Oh. ¿Qué pasó? Sí. Estaba fruto. Vamos a girar, Jim. Now, can we heat these up a little bit more? Sí. Y ahí está girando Jim la ruletraviesca. Viendo a ver qué suerte tiene. Oh, no. Le tocó un huevo. Lo está sopesando. A ver si trae pollito. A la una, a las dos y a las tres. Ahora. If I start bleeding. ¿Qué? No. Oh. Estaba duro. Esto es super. Sí. A ver qué le toca a platanito. Ahí está girando la ruleta para platanito. A ver qué le toca. Huevo. No puede ser. Esta es la noche de los huevos de platanito. Venga, platanito. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Perdió platanito y el ganador indiscutible, Jim. No.